¡Qué bonito! Eso. Tendrás muchos como este. Ahí ya te cubres. Tendrás muchos como este. Tal vez sea fácil. Siempre que no pierda la té en mí misma. Pero, ¿se gana bien? ¿Viveras bien? Muy bien. Mucho mejor que de secretaria. Con la ventaja de que no hay cliente que te manosee gratis. Pues eso sí. Si manosean, ¡que les cueste! Esa es la regla número uno en mi establecimiento. Ve, vamos a arreglarte. No creo que sea difícil. No creo que sea difícil. Ni que se deba saber mucho. Ahora sí me va a alcanzar para mi telegrandota. Y para muchas cosas más. ¡Ven! Es ñurka. ¿Cuál es? Es ñurka, este... ¿Por qué es ñurka?